Uno de los placeres es viajar para conocer en el mundo, en especial lugares situados al otro lado del planeta. Ahora, este lujo tomó nuevas dimensiones con la agencia japonesa Unagi Travel, que ofrece tours por el país del sol naciente para peluches. Así es, cualquier persona alrededor del mundo puede pagar para mandar de vacaciones a su oso de felpa, o cualquier otro peluche, para que conozca los lugares más emblemáticos de Tokio o Kioto. Salir por la mañana y volver por la tarde, los animales de peluche, tomarán transportes locales para viajar, es decir, el metro de Tokio. Vamos a hacer una excursión de un día, publicaremos fotos y videos en vivo en Facebook y Twitter durante la estadía del peluche, explica la página web de la agencia de viajes. Y no, no es broma, es un negocio que lleva ocho años ofreciendo los tours a los mejores amigos imaginarios de las personas de todo el mundo. Unagi Travel es una agencia de viajes para animales de peluche. Con base en Tokio, ofrecemos tours para todos, así de simple se autodefine esta empresa. Todo comenzó por un simple juego. En esa ocasión, Sonoe Asuma, fundadora de Unagi Travel, comenzó a sacarle fotos en lugares emblemáticos de Tokio a uno de sus peluches, como si éste se tratara de una persona más, según contó ella misma al sitio Internacional Press. Siguiendo el juego, las imágenes terminaron en redes sociales causando gran sensación entre sus amigos y seguidores. De ahí surgió lo que en ese entonces parecía una loca idea, empezó a ofrecer el servicio de tours a peluches a quien estuviera dispuesto a pagarlo. Ahora, ocho años después, lo que comenzó como un juego es un negocio bien establecido que recibe clientes de todo el mundo. Según Asuma, en promedio recibe 10 peluches al mes para que los pasee por la capital nipona, principalmente. Este servicio tiene sus reglas. Para empezar, la tarifa depende de donde llega el afortunado peluche, y va desde 48 a los 57 dólares. Para México, la tarifa es actualmente de 53 dólares, unos mil pesos. Esta tarifa no incluye el pasaje de ida, es decir, los interesados tendrán que mandar por paquetería su peluche. Haga un pedido, le enviaremos los detalles por correo electrónico. Por favor envíe ese animal de peluche a nuestra dirección en Tokio, Japón. Llevaremos a su animal de peluche en un recorrido en un día soleado. Compartiremos las fotos y videos de la gira en Facebook y Twitter en vivo durante la gira. Su animal de peluche se quedará en la oficina de un agitravel antes y después del recorrido. En total, su animal de peluche estará ausente al menos de dos a tres semanas, explica la agencia.